El jueves 26 de diciembre, a las 6.45 de la tarde, la organización Visión 2010 llevó a cabo la plática Crea tu Empresa, en voz de José Macario Estrada, quien expuso las ventajas de educarse como emprendedor y del networking. La plática contó con las experiencias del ponente con una empresa de networking transnacional, la cual se encarga de la venta de productos básicos a través del trabajo e inversión en conjunto con sus socios. ¡Gracias!